Hola a todas y todos, muchas gracias por la invitación. Señor, yo mismo originario de una isla europea, Córcega, es un placer participar hoy en este evento. Como todos sabemos, las islas son muy vulnerables al cambio climático y además son muy dependientes de las energías sucias. Solo si miramos la generación de electricidad, sabemos perfectamente que en Baleares, por ejemplo, el 50% viene a través del carbón, mientras en Canarias es más del 50% a través del petróleo. Mientras tanto, las energías renovables están a la cola. En Baleares son el 3% y en Canarias el 8%. Por tanto, esta transición energética, donde están en primera fila las islas, son una necesidad, una necesidad de supervivencia y al mismo tiempo una gran oportunidad, porque las islas pueden ser el laboratorio para el resto del continente de un modelo 100% renovable para el sistema eléctrico y el sistema de calefacción. Esta oportunidad se puede conseguir gracias a tres pilares. El primero es considerar la reforma energética a nivel europeo como una aliada. Y voy a dar tres ejemplos. Primero, la eficiencia energética en los edificios, una reforma que acabamos de terminar hace algunos meses. Aquí hemos puesto plazos adaptados para las islas. Y además tenemos un concepto que también se aplica en los hoteles, el sector turístico, que es el concepto de edificios de consumo casi nulo. Lo segundo es la reforma de las energías renovables. En la directiva, que acabamos también de votar, tenemos las comunidades locales energéticas, que es un concepto perfectamente adaptado a las islas. Y por último, en esos momentos, estamos reformando también la herramienta financiera que se llama CEF, Conectar Europa. Y aquí estamos proponiendo que las islas tengan ratios de cofinanciación más altos que otras partes del continente, hasta el 85%, que yo espero se vayan financiando e invirtiendo en proyectos sostenibles en transporte y en energía. El segundo pilar es el empoderamiento de las islas. Es fundamental, eso lo dice la declaración de Baleta. Y este empoderamiento pasa a través, primero, de un reconocimiento por parte de los Estados miembros de la particularidad del carácter insular. Además, facilitar, por supuesto, que las islas puedan poner en marcha un sistema 100% renovable. Como ejemplo, en Mallorca, que ha pedido y está poniendo en marcha el cierre de su central de carbón, que es la única que encontramos en una isla europea, y está aprobando ahora mismo una ley ambiciosa de cambio climático. Este empoderamiento de las islas también pasa a través de una sociedad civil muy empoderada, que permita también hacer llegar a las instituciones la voluntad de la ciudadanía a favor de una transición energética y justa. El último pilar es el cambio de modelo. El cambio de modelo porque sabemos perfectamente que si seguimos basando el modelo de las islas, por ejemplo, en el turismo de masas, será imposible la transición energética. Al revés, lo que necesitamos es un turismo de calidad, no de cantidad, un turismo sostenible, un turismo de alta calidad, y esto puede permitir que las islas tengan menos necesidad en energías sucias y sean realmente laboratorios de la transición energética. Al mismo tiempo, pensando en esto, significa diversificar la economía, porque una transición energética es una transición donde encontremos empleos en otros sectores de la economía que sean sostenibles y justos, como pueden ser, por supuesto, las energías cremables, pero también la agricultura ecológica o la movilidad sostenible. Desde Bruselas les deseo, con esos tres pilares, una fructífera reunión y podéis contar conmigo para lo que necesitéis, para que las islas sean el laboratorio de una gran transición energética y justa. Gracias.